Este es mucho más adelantado ya, hemos sobrepasado el año 1000, es de los tiempos enacentistas, es una especie de medallón similar, algo parecido a lo que hemos visto al comienzo de la clase. Todos eran monedas, algunas eran monedas, otras eran medallas conmemorativas de victorias o de cualquier otro evento. En este caso pasa igual, ahora no puedo precisar el tipo de objeto que es, pero aquí vemos al organista tocando sobre el teclado y detrás en este caso los fuelles no son muy grandes, permiten que una sola persona accione uno de forma alterna con cada mano. Bueno, esto sería un positivo, digo positivo, no lo llamo portativo porque evidentemente no es transportable, hombre es transportable entre dos o tres, me meten aquí unas barras, unos tiradores y entre dos o tres tú eso sí que lo mueves. Lo llamamos portativo a diseños mucho más pequeños, tipo el Teron, que puede sostener un solo intérprete y tocar con un ámbito tonal que ahora mucho más reducido. Esto es una suerte de positivo y así, de 1500, es decir, casi un milenio después de la caída de Roma, que es donde iremos a parar al final de la clase que dedicaremos a la continuación de los, a la vida de los. Esta es la última, con esto cierro, hemos avanzado un poco más, estamos en torno a 1500, 1600, vean que el diseño es básicamente el mismo, dos barras a los lados para sostener los tubos, una barra transversal por ambos lados que sirve para mantenerlos unidos, los tubos se insertan de modo fijo, claro, y sin fugas ni nada, y estable, en una especie de caja, que normalmente es de metal, puede ser de madera, pero los mecanismos que contiene dentro han de ser de metal, si se quiere que el instrumento perdure o sobreviva un tiempo suficiente, y un sistema de fuellas, que en este caso es accionado por una persona, y ya van sobre un carro. Esto de aquí parece representar otro tipo de teclados, pero no tengo más información en este momento sobre el carboaje, llegados a estos tiempos y a la mano. Bien, pues hasta aquí, en la próxima clase la dedicaremos a los conciertos, como hemos dicho, de la antigüedad, y la historia de los dispositivos teclados con tubos, sean flautados, sean tipo caña, sean como sean, la retomaremos en unas cuantas clases cuando estemos hablando de la edad. Gracias.